el cordial saludo para todos ustedes y gracias por seguir acá en la live de televisión bienvenidos un programa donde usted se va a informar y a divertir el mismo tiempo ingrid como están bienvenidos muy bien la hora muchas gracias bienvenidos a todos ustedes a reunir la historia de cada entrevistado y pues amigos les quiero hacer una gran invitación a que nos sigan en nuestra red social de instagram que está apareciendo aquí abajo sin embargo se las voy a decir aparecemos como arroba alguien bajo aire 321 tv en facebook youtube y página web como nos pueden seguir la hora fácil sencillo como programa al aire televisión para que usted ahí se informe lo que está pasando no solamente a nivel local sino departamental y nacional ingrid de igual manera tenemos nuestra página web como triple w punto al aire tv punto com ingrid sensacional que todos los televidentes comienzan a interactuar con nosotros comparten el vídeo que están viendo y precisamente nos siguen en nuestras plataformas digitales hoy un programa especial y dedicado para todos ustedes claro que sí tenemos gran variedad cultura falandula emprendimiento deporte un deporte nuevo que es el chutebol es un deporte muy interesante así que los invito a que no se pierdan las notas y al aire de televisión pero antes yo le quiero dar un agradecimiento muy especial a mi odontología favorita ellos son odontología estética especializada ellos son los encargados de mantener mi sonrisa hermosa limpia y bueno espectacular en la parte de aquí abajo les dejo un número de contacto redes sociales y la dirección para que se vaya a gente de su cita no hay excusa para no tener una solución perfecta la invitación para todos ustedes y estamos ya casi llegando a mitad de año y cuál es el recomendado especial para todos nuestros televidentes jóvenes quienes están saliendo del colegio quien de pronto hace tiempo salir y no saben qué hacer pues invita a ponerse a estudiar en la mejor universidad acá del tolima es la universidad de ibáñez claro que sí la obra así que en la parte de aquí abajo les dejamos números de contacto y pues quien no conoce dónde queda la universidad de ibáñez pero sin embargo la dirección para que usted averigüe qué carrera estudiar cuánto cuesta el semestre pues que le den un asesoría claro que sí compraduría derecho psicología mejor dicho la carrera que usted prefere está ahí en la universidad de ibáñez y gracias a la que a esta hora de la tarde nuestro compañero fernando nos trae una nota de salud y belleza y claro que sí laura ellos son diseñando sonrisas es una odontología muy 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 especial es atendida por joana y andrea y pues nada amigos vamos a la nota entre uno a la y a esta hora de la tarde yo les traigo una recomendación muy especial ellos son diseñando sonrisas son los encargados de tener esta sonrisa espectacular dicho me consienten es una odontología súper súper especial aquí abajo les dejo los números de contacto y la dirección un saludo muy especial a joana y andrea que son las odontólogas que no se entienden demasiado así que sigamos con más programas hola fernanda buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes de al aire tv bueno joana coméntale a todos los televidentes cuál fue el procedimiento de diseño de sonrisa que me realizó claro que sí se le realizaron unas carillas directas con resina de última generación son unas resinas o un material que se está utilizando hoy en día para la alta estética para tu procedimiento pues se tuvo en cuenta primero tu sonrisa se tuvo en cuenta pues tu digamos la forma de los dientes todo eso se realizó pues en la valoración para determinar cuántas carillas se realizaban cuál era el procedimiento que se le iba a realizar bueno ¿cuánto tiempo de preparación duró este tratamiento? bueno normalmente la realización de las carillas pues se demora entre 3 a 4 horas en tu caso pues nos demoramos un poquito más porque pues tu complicación de ATM no nos lo permitía antes tenemos que descansar y demás esto lo hacemos con los pacientes pues para que no se cansen para llevar un procedimiento muy digamos despacio no nos gusta pues hacer todo como a las carreras sino lento con tal de que pues los pacientes queden satisfechos hacer todo de la mejor manera hola fernanda buenas tardes buenas tardes a todos los televidentes de la INTV te encuentro muy bien gracias bueno Andrea ya Johanna nos comentaba cuál fue el procedimiento del diseño de sonrisa ahora coméntanos cuál fue el proceso de preparación para este diseño de sonrisa bueno fernanda pues cada paciente es único y el paso a paso contigo fue realmente igual complejo lo analizamos el caso hicimos un estudio primero de tu sonrisa de qué dientes teníamos que abarcar y bueno preparamos ocho dientes se le hizo una preparación muy mínima para darle el espacio a la carilla posterior a esto realizamos una aplicación de la resina de última tecnología que estamos utilizando para esta estética se fotopolimerizó se realizó eso y ya lo último es el acabado pulido darle la forma tratamos de buscar en sí algo que sea muy bonito se vea estético pero lo más natural posible y pues en un color adecuado para ti para tu color de piel para tu sonrisa entonces eso es con lo que buscamos en cada paciente que se vean únicos y que tengan una sonrisa bien linda bueno conmigo se demoraron seis horas pero más o menos el proceso normalmente cuánto duele bueno fernanda eso son aproximaciones porque pues cada paciente dependiendo lo que hay que preparar como tenga la boca toda esa parte entonces más o menos alrededor son de tres a cuatro horas en el trabajo eso es lo que utilizamos bueno andrea por último hable la invitación a todos los televidentes para que vengan a diseñando sonrisa y se antojen de este diseño de sonrisa que me insisto claro que sí fernanda los esperamos a todos estamos ubicados acá en la manzana 30 casa 4 del jordan tercera etapa consultorio diseñando sonrisas y redes sociales bueno nos encuentran como diseñando sonrisas en la fanpage de facebook y por instagram como diseñando sonrisas hola amigos de la aire televisión estoy muy feliz de estar otro día más con ustedes y quieren saber por qué porque a mi lado tengo una persona muy especial ella es la propietaria del baúl de zara cómo estás bienvenida al aire televisión por favor preséntate hola muy buenos días muchas gracias por la invitación mi nombre es diana carvajal y como ya lo mencionó yo tengo una empresa que se llama el baúl de zara de accesorios para la cabeza moños balacas y pinzas bueno por favor rebuínanos la historia sobre el baúl de zara cómo surgió esta idea bueno yo antes de tener a mi bebé zara yo realizaba moñitos para regalar a mis sobrinas a niñas cuando estaban cumpliendo años que invitaban a mi hijo alguna reunión entonces ya tenemos el regalo yo rogaba que cuando fuera su amiga secreta fuera una niña cuando fuera un cumpleaños que fuera una niña para yo misma poder hacerle el regalo podían ser accesorios manillitas o un collar o para para la cabeza accesorios alguna vez yo llegué y guardé unas pinzas muy chiquititas y yo dije van a ser para mi hija y pues efectivamente dos años después tuve a mi bebé zara y mi papá como manejar todo el cuento de la madera él hace cuadros él pinta el óleo él vive acá ni baguette también le dije papá quiero un baúl para guardar pinzas y moños para para zarita y cuando nació mi bebé llegó y llevó un baúl de madera grandísimo precioso y ahí surgió la idea entonces yo dije bueno la idea es estar en casa formar empresa no esperar contratos sino poder estar pendiente de mis hijos y producir para el área financiera en mi casa entonces ahí surgió la idea del baúl de zara wow súper genial pero bueno en qué consiste esta empresa o sea aparte de hacer accesorios para el cabello que manejas no por lo pronto empezó así haciendo pinzitas luego balacas y no sólo para niñas sino que ahora se está realizando accesorios también para adultas entonces turbantes balacas anchas con moños grandes y poco a poco pues vamos incursionando en otras pinzas para adultos y ahí ir avanzando en nuestra empresa claro que sí esa es la idea pero bueno dónde pueden encontrar estos productos si tienes alguna red social o algún local para que todos los televidentes se animen y compren estos productos pues por lo pronto yo estoy trabajando desde casa en la compañía de mis hijos de mi esposo y pues la idea es que más adelante pueda tener un local sin embargo me pueden encontrar en redes sociales el baúl de zara en facebook también en instagram el baúl de zara y a través del whatsapp al 322 948 3320 bueno pero por favor hazle una invitación a todos los televidentes de por qué comprar en el baúl de zara bueno estos son accesorios que son hechos a mano que son artesanales que tienen todo el amor puesto la pasión porque esto es algo que a mí me ha encantado todo lo que son las artes manuales me gusta muchísimo también trabajo la madera entonces a comprar estos accesorios porque tienen mucho amor me refiero yo estoy mirando esta página me refiero como balacas para mamá e hija entonces si hay encargos especiales que me realizan entonces en un caso una mamá que iba recién a tener su bebé ya tiene una niña como de 5 años entonces me encargo un turbante para ella para la niña más grandecita y la bebé que venía también ahora realicé me hicieron otro encargo de un turbante completo para mamá e hija entonces si tienen algo especial así que requieran con mucho gusto yo lo puedo hacer claro que si recordamos el número telefónico por favor 3 22 9 48 33 20 y bueno amigos después de esta nota tan especial espero les haya encantado muchísimo ya saben apoyar estos talentos que quieren incursionar en el mundo del emprendimiento en el mundo de los negocios que mejor que con algo hecho a mano Laura te gustan los turbantes me encanta Ingrid ahorita está en tendencia a usarlos porque no un accesorio si tienen hijos pues espectacular ahí está recomendado para todos ustedes el babuel de Sara así es Laura voy a recordarle a todos nuestros queridos televidentes donde estamos originando el mejor lugar de acá de Ibagué Ingrid claro que si es café de bonto Ingrid porque no una tarde de esas tomarnos un latte tomarnos una deliciosa cerezada y acompañándonos con no sé una torta de zanahoria una torta de vainilla Ingrid tenemos en compañía en compañía de una porcinita muy especial claro que si aprovechando porque hoy es el día de la familia tenemos a alguien muy especial él es nuestro primito Carlos hola que hermoso claro que si pero bueno amigos los dejamos con una nota super especial y Laura estuvo en un salón de belleza excepcional aquí en la ciudad de Ibagué Laura cuál es ese salón de belleza claro que si Ingrid es Charly Rodríguez encantado con todos los tratamientos con todas las nuevas tendencias en color, en pintura comentado para todos ustedes Charly Rodríguez aquí en Al Aire Televisión bueno primero que todo yo soy estilista aproximadamente ya 12 años ya por familia y pues este salón no tengo familia también con mi mujer ya tres meses comentanos sobre tu trayectoria en este mundo bueno yo empecé en uno de los grandes salones en Bogotá, los salones de Vidal allá me especialicé en vela y después me vine a vivir acá Charly cuéntanos cuáles son esos servicios que te ofreces a toda la ciudadanía de Ibagué bueno pues estamos trabajando todo lo que es el área de color, las nuevas tendencias sobre todo el cuidado del cabello, manejamos tratamientos para reconstrucción siempre después de toda tintura manejamos un tratamiento para sellar la punta, que el cabello quede suave sin ningún maltrato ¿Cuáles son esos nuevos tendencias que se están usando en el momento? bueno pues por ejemplo en el tema de color, hace ya bastantes años empezó como californiana llegó muy duro, ahora hay balayas, clam balas, una técnica hombre, que son técnicas como en degradé en algunos casos dependiendo de la clienta se utilizan muy sutil, muy sutil el balayas ya hay otras clientas que les gusta más cargado, que quede el balayas desde más arriba aún la mecha todavía está de moda, es algo que nunca va a pasar de moda y bueno en cuestión de maquillaje, ahora se está utilizando más suave ya no tan marcado como se estaba utilizando por ejemplo el año pasado bueno esa cordial invitación que tú le envías a todos los televidentes para que vengan dónde estás ubicado y cuál es esa cordial invitación que tú le extiendes a toda la ciudadanía de Tolima mira yo estoy ubicado en Prados del Norte, en Manzana B, Casa 2, al costado de la antigua clínica Salucop está fácil y sencillo para que todos ustedes vengan y adquieran más conocimientos y se sientan más seguras y más bellas bueno hay muchas tendencias nuevas por ejemplo la queratina, cuál es la queratina mala, cuál es la queratina buena porque algunas mujeres le tememos a la queratina bueno pues ahorita en el mercado hay una gran variedad de queratinas pueden haber más de 500 queratinas entonces para decir esta es mala, esta es buena pues uno tenía que testear todas las queratinas pero pues uno se va con la que mejor le da resultados hay veces que uno prueba una queratina y no gusta mucho tanto al cliente o al estilista entonces pues nos vamos con la que mejor da resultados la que menos maltrata y la que de pronto deja el cabello más suave, sin volumen pues teníamos unos paquetes, aunque todavía los tenemos en queratina con un producto de células madre que es muy bueno bueno entonces quiero invitar a todas las madres en este mes a realizarse de pronto un tratamiento de queratina con células madre consultorio odontológico doctora jenny montaño odontología general, limpieza con ultrasonido, blanqueamiento, cirugía oral, tratamiento de conductos, prótesis total, coronas en porcelana, implantes, diseño de sonrisa y mucho más trabajamos creando sonrisas en la cuarta tamaná número 32 26 barrio la francia te esperamos aparte tu cita al 304 529 51 55 304 529 51 55 Romance musical Romance musical con aquellos aires románticos que han hecho historia en la etapa más hermosa del romanticismo para enamorados Romance musical la selección del mejor cancionero para evocar y soñar interese de la vida de los artistas nacionales e internacionales la píldora curiosa y las notas del día Romance musical con amor y sentimiento en el AM escuchenos de lunes a viernes de 3 a 4 en la tarde solo por ondas de Ibagué 1470 AM dirección y programación Oveider Vélez Fajardo No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo muy especial para todas las mamás. Gracias por existir, por darnos la vida, la educación, los valores que yo siempre he dicho que salen desde la casa. Pero mi mensaje más especial es para los hijos, los que tienen esa mamá viva, que la cuiden, que la valoren, porque no saben el ser tan hermoso que tienen. Saludos para todos. Gracias. Hola amigos de la televisión, estoy muy feliz porque entramos en una sección que me encanta muchísimo, es la sección de tecnología. ¿Ustedes sabían que en Bogotá implementaron un megapuente con ascensor? Pues vengan a ver esta nota entre uno al aire. Este puente representa una solución para todos los habitantes de Bogotá, para atravesar la avenida Circunvalar en Colombia. Este puente podría ser, pues, el puente más moderno de todo Colombia. Este puente fue creado el 17 de diciembre del 2018. Así que su construcción solo ocupó 3 meses. Este puente de alta tecnología cuenta con servicio de ascensor para personas con discapacidad. Consultorio odontológico, doctora Jenny Montaño. Odontología general, limpieza con ultrasonido, blanqueamiento, cirugía oral, tratamiento de conductos, prótesis total, coronas en porcelana, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Trabajamos creando sonrisas en la cuarta tamaná, número 3226, Barrio La Francia. Te esperamos. Aparte tu cita al 304-529-5155. 304-529-5155. Romance musical, con aquellos aires románticos que han hecho historia en la etapa más hermosa del romanticismo para enamorados. Romance musical, la selección del mejor cancionero para evocar y soñar. Entérese de la vida de los artistas nacionales e internacionales. La píldora curiosa y las notas del día. Romance musical, con amor y sentimiento en el AM. Escúchenos de lunes a viernes de 3 a 4 en la tarde, solo por Ondas de Ibagué. 1470 AM. Dirección y programación, Oveider Vélez Fajardo. 1470 AM. Centeno de 3 a 4 en la tarde, solo por Ondas de Ibagué. Gracias por ver el video. 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 Ahora entiendo el valor de cada esfuerzo realizado, de cada libro leído, de cada fórmula aplicada, de cada llamada a mi puerta en las mañanas. Somos el impulso de una región maravillosa, con gente como tú, que sueña, estudia y trabaja para alcanzar sus metas. Y después de este pequeño corto de comerciales, seguimos con más información aquí en El Aire Televisión. Yo a mi lado también una persona, aparte de guapa, muy talentosa. Les cuento que él es candidato al Consejo de Ibagué. Arturo Castillo, bienvenido a El Aire Televisión. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Arturo, encantado de tenerte aquí en El Aire Televisión. Bueno, pues la verdad es que soy nuevo para el mundo de la política, pero no en el servicio de la comunidad. Trabajé 23 años en la Policía Nacional. Creo que ya cumplí mi labor allí. Estudié Derecho con el ánimo de servirle a la comunidad y seguir trabajando por las comunidades de la ciudad de Ibagué y del Tolima. Arturo, ¿por qué ayudar a la comunidad? Porque a lo largo de mi carrera, de mi trayectoria en la Policía Nacional, uno aprende el valor civil, el servicio civil, el servicio social. Entonces se va encariñando uno con la comunidad y pues yo creo que estoy preparado, que tengo la experiencia para brindarle un buen servicio social a la comunidad. Bueno, Arturo, después de ir a la trayectoria políticamente, ¿cuáles son esas propuestas? Pues le estamos haciendo varias propuestas. Yo creo que la principal propuesta que le podemos ofrecer a los ibagreños es realmente que sepamos cuáles son las funciones de un concejal. Nosotros vemos que los concejales prometen, prometen, prometen mucho, quizás porque tratan de engañar a la gente o tratan de ganar votos adectos políticos con promesas que son imposibles de cumplir para un concejal. La labor de un concejal está basada más en el control político hacia las propuestas que genere un candidato a la alcaldía o a un alcalde. Aquí vemos en Ibagué que el verdadero control político no se ejerce, que los secretarios de tránsito, secretarios de salud, secretarios de seguridad o como lo llaman de gobierno, no cumple con sus funciones y no hay un verdadero control político. En tema ambiental, basado en la educación, basado en la protección de los animales, del medio ambiente, en tema de seguridad, tengo una vasta experiencia, le queremos brindar a la ciudad un mecanismo que le garantice a los ciudadanos convivir en paz. El código de policía es una herramienta muy bonita que el Congreso aprobó para educar a la ciudadanía, para mejorar la convivencia. Yo pienso que el código ha sido satanizado, sobre todo por las redes sociales, pero también la policía se ha equivocado en apreciaciones de la norma. No estoy hablando de todos los policías, pero los ciudadanos deben de tener claro que, primero, el código de policía realmente impone una multa, por ejemplo, el inspector de policía, no el policía como tal. El inspector de policía que es un abogado, que es una persona que tiene conocimiento jurídico, es la persona que debe imponer o no la multa. El policía simplemente le hace una orden de comparendo y, pues, desafortunadamente, algunos policías no tienen la preparación jurídica para poder establecer o aplicar la norma. Pero el código es netamente educativo, como lo dice la ley. Por ejemplo, en materia ambiental es una gran herramienta para educar al ciudadano en el tema de las basuras, de las mascotas, de no arrojar escombros, de sacar las basuras a la hora que está establecida. Igualmente, la empresa de aseo debe pasar a la hora que está establecida, sino también el código permite que este ciudadano coloque la queja y también se le puede aplicar una multa a la misma empresa, si no pasa a la hora adecuada, porque esto genera que los animales, los perros callejeros, rieguen las basuras y, pues, vamos a ver una ciudad desordenada. Existe una herramienta tecnológica para la apropiación del Código Nacional de Policía y Convivencia. Aplicación CNCPI. Disponible en Google Play y App Store. Ahora que sí, Arturo, ¿cuál es la invitación de los colegientes a todos los ibaguereños? No, yo quiero invitar a todos los ibaguereños, ibaguereñas, para que me apoyen en esta propuesta nueva de cambio en el Consejo Municipal. Yo he venido diciendo que Ibagué, lamentablemente, cuenta con 19 concejales, 15 de los cuales están suspendidos. Esto es, digamos, vergonzoso para nosotros los ibaguereños, tener un consejo suspendido por las decisiones que han tomado mal. Debemos de renovar un consejo, hay unos concejales que llevan hasta 12, 16 años. Digamos, ya es hora de generar nuevas ideas, generar nuevas propuestas. Bueno, un saludo muy especial a todas las madres ibaguereñas, tolimenses. Este fin de semana quiero invitarlas a la Comuna 1, 2 y 3, a las 2 y media de la tarde en la sede, en la Casa Conservadora, ubicada en La Pola. A las 3 de la tarde para que nos acompañen a la celebración del Día de la Madre. Comuna 1, 2 y 3, y la Comuna 4 y 5, la 42 con cesta, en el restaurante La Fiera. Vamos a celebrarle a nuestras madres de la Comuna 4 y 5, a las 5 de la tarde. Entonces, para que por favor nos acompañen todas, les vamos a tener un pequeño homenaje, pero con mucho cariño. Consultorio odontológico, doctora Jenny Montaño. Odontología general, limpieza con ultrasonido, blanqueamiento, cirugía oral, tratamiento de conductos, prótesis total, coronas en porcelana, implantes, diseño de sonrisa y mucho más. Trabajamos creando sonrisas, en la Cuarta Tamaná, número 3226, Barrio La Francia. Te esperamos, aparte tu cita al 304-529-5155. 304-529-5155. Romance musical, con aquellos aires románticos que han hecho historia en la etapa más hermosa del romanticismo, para enamorados. Romance musical, la selección del mejor cancionero para evocar y soñar. Entérese de la vida de los artistas nacionales e internacionales. La píldora curiosa y las notas del día. Romance musical, con amor y sentimiento, en el AM. Escúchenos, de lunes a viernes, de 3 a 4 en la tarde, solo por Ondas de Ibagué, 1470 AM. Dirección y programación, Oveider Vélez Fajardo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los invito para que sigan pendientes de la buena programación, para que me sigan también a mí en mis redes sociales, arroba Johnny Río. Gracias por ver el video. Yo les cuento que estoy muy feliz porque sigo con mis queridos televidentes porque hoy vamos a aprender a hacer un delicioso postre con tres globes. Este postre es ideal para cuando estamos de apuros, tenemos una comida especial y no sabemos qué postre hacer y nos encanta el ácido, pues este postre es especialmente para ti porque es de sabor a limón. Así que quédate a ver las notas en 3, 2, 1, al aire. Vamos a necesitar gelatina de limón, pues... Galletas trituradas. Y esta mezcla especial está hecha a base de leche condensada, crema de leche y gelatina sin sabor. Bueno amigos, para hacer este delicioso postre, lo primero que vamos a hacer es poner nuestras galletas trituradas encima de la gelatina. Bueno, después de que ya hayamos puesto nuestra galleta triturada, vamos a poner nuestra mezcla de leche. ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a poner lo que nos resta de galletas, pero en la forma bonita, pues para que se vea decorado. Y bueno amigos, espero les haya gustado muchísimo este practi postre. La verdad, lo hicimos en que en un minuto, en menos de nada, ya lo tienes hecho. Es un postre delicioso en el cual puedes endulzar una tarde, puede darle a sus perdón especial. Incluso cuando tengas una fecha, pues importante y esté sobre el tiempo, pues ya sabes que el postre se lo. Y qué mejor que aprendes esta practic receta aquí en Al Aire Televisión. Un pastel en 5 minutos, guau y ingreen, lo puedo creer, sensacional. Yo estoy clavada con en realidad una tofé y medio hambre porque este postre se ve delicioso. Y debe saber, bueno, ni me lo imagino. Cordial invitación para todos ustedes a que hagamos esta practic receta en tan solo 5 minutos. Entonces, ahora en Al Aire Televisión nos vamos por una nota muy especial. Pues esta nota precisamente de informativo, esta nota nos va a decir, nos va a guiar para todas las personas que les gustan las leyes, que les gusta defender a los demás, esta nota es de la Universidad de Ibarra. Bienvenido a Al Aire Televisión, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Bueno, por favor, tú eres el encargado que nos comentes en la Universidad de Bagué. ¿Cuáles son esos parámetros para entrar a estudiar Derecho y por qué lo debemos hacer? La invitación para todas las personas que estén interesadas en estudiar Derecho y Ciencias Políticas es que si usted es un ciudadano con una sensibilidad por los problemas sociales que atravesa el país, esa sensibilidad la tiene que complementar con el conocimiento de la democracia, la administración de justicia, los servicios públicos y todos los otros temas. Es decir, no basta solamente con tener una sensibilidad con un problema como la desigualdad o la corrupción, hay que entenderlo, hay que analizarlo y eso es lo que puede hacer un estudiante de Derecho y Ciencias Políticas con nosotros. ¿Qué son las ventajas que tienen los estudiantes de la Universidad de Bagué? Las ventajas que tiene la universidad, el estudiante de la Universidad de Bagué son todas, un campus maravilloso, una posibilidad de acceder a las bases de datos más importantes que existen en la actualidad, pero sobre todo un entorno de calidad humana en la formación de este profesional, en eso nos esforzamos en todos los programas. El estudiante de la Universidad de Bagué es una persona que tiene la capacidad de desarrollar sus competencias, sus habilidades y sus fortalezas intelectuales en el marco de una formación ética en valores. Bueno, en la Facultad de Derecho nosotros graduamos como abogados como tal, ¿podemos seguir estudiando, reforzando nuestros conocimientos? ¿Cuáles son esas especializaciones que ofrece la Universidad de Bagué? La Facultad de Derecho ofrece tres especializaciones, en Derecho Civil, en Derecho Administrativo y en Derecho Penal. Adicionalmente tenemos la primera y única maestría en Derecho que existe en el departamento. ¿Y la invitación por real para todos los televidentes a que se animen y estudien en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bagué? Que se animen a estudiar cualquier programa de nuestra universidad. Todos los programas que ofrecemos son los programas de primera calidad, en especial Derecho y Ciencias Políticas, si tienen una curiosidad, una inquietud por esos problemas sociales que atravesamos nosotros. Junto con nosotros y con nuestro equipo de profesores puede tener la plena confianza que va a tener la claridad conceptual para analizarlos y contribuir a las soluciones. Les vengo a contar sobre un deporte alternativo y muy interesante que se llama el chusbol. Bueno, pues un poco sobre la historia. Este deporte fue creado en 1970 por un biólogo llamado Hernán Branz. Este biólogo pues se enfocó su objetivo de crear este deporte fue porque quería un deporte de paz, de no contacto, de que no se encuentre lesiones muy graves en este deporte. Que otra cosa pues el A también pues quiso crearlo que fuera como en equipo. Entonces pues este deporte lo creo. Bueno, empezamos pues porque se juega con una pelota, tiene dos marcos, se puede jugar en espacio de una cancha de baloncesto, también se puede jugar en playa. Bueno, eso se basa en siete jugadores en cancha, entonces serían 14 por los dos equipos. Este contiene dos marcos a sus dos extremos, tiene como un círculo sobre estos marcos. Consiste en que tiene que pegarle con la pelota al marco y esta pelota tiene que caer fuera de esta área y ahí mismo pues es un punto a favor. El equipo contrario consiste en defender este lanzamiento, debe atrapar la pelota y no dejarla caer. Y pues la persona miente, debe atrapar la pelota y no dejarla caer. Y pues la persona, el otro equipo si la llega a controlar, pues ahí mismo ese equipo puede rematar. Bueno, unas reglas básicas. No se pueden hacer más de tres pases. Una persona, un jugador, no puede durar más de tres segundos con la pelota en las manos que otra, pueden atacar tres veces en el mismo marco, o sea, no más de tres veces porque sería falta. Otra falta sería que no puede obstruir los pases. Digamos, si te lanzan un pase y yo lo toco antes de que te llegue a ti, eso es una falta, se llama obstrucción. Entonces, eso no se puede hacer. El juego es limpio, sin nada de contactos, se debe dejar atacar a la persona, lo único que tienes que hacer es defender y atacar. Es lo más básico de este deporte. Se juegan tres sets de 15 minutos, cinco minutos de descanso máximo. Los cambios de jugador se pueden hacer los que quiera. Y el puntaje se maneja, digamos, en los tres sets, los puntos que más lo más haga. Pues es el equipo que gana. Bueno amigos de Al Aire Televisión, hoy seguimos aquí desde Café Bonto con Mauricio que nos va a rebobinar la historia de cómo empezó. Bienvenido Mauricio a la cámara de Al Aire Televisión. ¿Cómo está? Hola Fernanda, buenos días. Gracias nuevamente por tenerlas acá. Y lo que tú dices, quiero contar un poquitico de la historia de Bonto y aprovecho este momento para hacer un saludo también muy especial a la asociación Juan Café que como lo pueden ver en la camiseta fue con ellos, con los que empecé en este cuento de café. Con ellos fue que empecé a comercializar café en libras vendiéndoselo a amigos, a conocidos, a ciclistas. De ahí empecé a enamorarme con el cuento de café y gracias a Dios es lo que ahora Bonto es a través de esa historia lo que ven ahora en estos momentos. Esa es una pequeña parte de nuestra historia que más adelante les iremos contando mucho más. Bueno Mauricio, aquí teniendo estas prensas coméntanos un poquitico de cada una de ellas. Listo, perfecto. Entonces hablando también un poco de esta historia Bonto nació con una sencilla barra de métodos de filtrado que son algunos de los que ven sobre la barra. Te voy a hablar específicamente del sifón japonés. El sifón japonés es un método de filtrado el cual consta de un mechero en la parte superior donde agregamos el café y en la parte de abajo ponemos agua. Ahora simplemente lo que voy a hacer es explicar el procedimiento y en otra ocasión vamos a preparar un delicioso café en este método. Entonces en la parte de abajo ponemos el agua molemos el café y lo agregamos en la parte de arriba. Prendemos el mechero que lleva alcohol industrial lo que hace el mechero es llevar al punto de ebullición el agua y por el vacío que se genera en esta parte el agua empieza a subir por este tubo mojando todos los granos de café y a la vez nosotros lo mezclamos un poco. Al hacer esto luego retiramos el fuego y al perderse la presión que genera el calor ya la bebida de café como tal baja a esta parte nuevamente acá nos queda lo que normalmente llamamos cuncho que técnicamente se llama borra retiramos esta parte y el café ya estará listo para servirse. Entonces en una próxima ocasión lo prepararemos bien detallado para que vean este espectáculo de proceso del café. Bueno, Café Bonto ¿cuánto lleva aquí instalado en este sitio? En este sitio ya llevamos dos años y medio prácticamente pero como ustedes lo están viendo en estos momentos realmente estamos desde el 12 de enero y la parte donde ustedes han grabado las últimas ediciones se abrió hace unos 20 días. Bueno, y por último recuerden a todos los televidentes la dirección, números de teléfono y redes sociales. Perfecto. Estamos ubicados en la Manzana 60 casa 4, Jordana Octava Etapa y para que lleguen facilito es simplemente buscar la iglesia Espíritu Santo cuatro casas arriba una casa verde, dos pisos donde encuentran un logo súper bonito es un pedazo de bicicleta colgando el cual es nuestro logo. Estamos en Instagram como Café Bonto en cambio en Facebook también estamos como Café Bonto así que nos pueden seguir muy fácilmente nos ubican. Bueno, así que ya saben no tienen que ir al Quindío para disfrutar una deliciosa taza de café aquí en Café Bonto sigan con más programa. Y bueno amigos ha llegado la hora la parte triste de al aire televisión ¿cómo es que tú dices Laura? ¿no se puede otro repito? Pues no si quieren más de al aire televisión nos pueden seguir en nuestra página de Instagram aparecemos como arroba alguien bajo aire tres dos uno tv en YouTube Facebook y página web ¿cómo aparecemos Laura? Fácil, sencillo para que usted se entere lo que está pasando no solamente a nivel local sino departamental y nacional aparecemos como www.alairetv.com Ingrid le damos gracias a todos los televidentes a todos los cibernautas a todos nuestros seguidores por estar siempre ahí pendientes de lo que pasa en Al Aire Televisión Claro que sí Laura bueno amigos este programa fue genial vino recargado de deporte farándula moda bueno de todo un poquito y nosotros también originamos siempre desde nuestro lugar favorito ¿cuál es Laura? Café Bonto Ingrid le damos un saludo y la invitación para todos ustedes el propietario es Mauricio gracias por atendernos gracias bueno este es nuestro lugar favorito y es recomendado para todos ustedes Claro que sí Laura aprovechando la oportunidad quiero enviarle un saludo muy especial a mi odontología favorita ellos son odontología estética especializada ellos son los encargados de que yo siempre tenga una sonrisa hermosa y nada amigos les dejo en la parte de aquí abajo números de contacto redes sociales para que usted se anime vaya y los visite también Laura ¿ya sabes dónde estudiar? Claro que sí Ingrid la recomendación es para que usted se informe a través de las plataformas digitales de la Universidad de Ibagué psicología, derecho comunicación social contadoría pública ahí está recomendado para todos ustedes besos, bendiciones para todos también queremos enviarle un saludo muy especial y recuerden que todavía está el concurso de Terra Ibagué Así es Laura para todas las mamitas y como tú dices mamacitas que quieren verse más, más y más bonitas también le quiero enviar un saludo muy especial a otra odontología que hace parte de la familia de Al Aire Televisión ellos son diseñando sonrisas están ubicados en el barrio Jordán en la parte de aquí abajo les dejo números de contacto redes sociales no tiene excusa por no arreglar su sonrisa hay uno en el Topacio que es odontología estética especializada y otro en el Jordán que es diseñando sonrisas las propietarias Joana y Andrea los atenderán con muchísimo gusto y ustedes no se pueden perder martes y jueves de 5 a 6 de la tarde que no se pueden perder la hora Al Aire Radio por los mil veinte de la AM ingresamos a través de la cadena radial de RCN Radio por favor sintonícenos martes y jueves de 5 a 6 de la tarde los esperamos besos y bendiciones para todos 3, 2, 1 a la tarde rebobinando historia ¡Gracias por ver el video! Gracias.